El alcalde de Siguatepeque, Asli Cruz, dice que hay que hacer eco de las cosas buenas. Ya se está trabajando en la aproximación al puente San Juan y muy pocas veces se dan a conocer estas noticias. El alcalde dice que ya los autos que pasaban por el puente San Juan ya no se van a dañar tanto como ocurría en el pasado, que el puente estaba totalmente desastroso. Un servidor fue la vez pasada a hacer una segunda supervisión a la altura del puente del Boulevard Morazán y déjeme decirle, me tocó meter la espalda 18 meses, diciendo que qué pasaba, que no hacíamos ese segmento de aproximación al puente. Ya se está haciendo. La pregunta del millón es, bueno, y si ya se está haciendo, en un día va a estar. Mentira, son 15 días de secado de una plataforma en concreto, son 15 días. O sea, cuando terminen hay que esperar 15 días para poder abrir. Y digo una cosa, si ya se está resolviendo, ya no se van a lastimar lo que son las tracciones delantera de los vehículos, que es lo malo de estar trabajando por el municipio. No veo, son fondos estrictamente municipales. Yo siento que hay que hacer bastante eco de las actividades positivas que realiza la administración municipal. El alcalde Asli Cruz ha reclamado que las buenas noticias se den a conocer más continuamente. Dice que ya se ha hecho la aproximación al puente San Juan y solo hay que esperar 15 días para abrirlo. Pero se sigue trabajando en estas obras municipales en Siguatepeque.